dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal te lo agradecería mucho está mal sentir emociones negativas o tener pensamiento negativo la respuesta es no porque somos simplemente seres humanos o en todo caso energía seres luminosos que estamos haciendo una experiencia humana donde adoptamos un cuerpo físico de carne y hueso y tenemos una mente emociones nos suceden cosas todos los días tenemos una misión un guión un plan una historia que se va a desarrollar en este plano donde van a ocurrir cosas que probablemente no nos gusten que nos van a provocar a veces una herida interior si se trata de algo grave a lo largo del día todas las cosas nos van a estar en sintonía con tu deseo por ejemplo van a ocurrir cosas agradables positivas y cosas desagradables o cosas que te van a resultar más incómodas las cosas incómodas que ocurren o los pensamientos o las emociones que suelen resultar incómodos o se categorizan como negativos son parte de la experiencia humana que estamos haciendo en este plano y nos vienen a enseñar sobre nosotros mismos no se puede pensar que uno aborda un camino espiritual un camino de crecimiento interior y por lo tanto no va a haber ningún pensamiento negativo a lo largo de todo el día o ningún recuerdo que despierte emociones negativas más si tú por ejemplo estás haciendo un proceso de sanación si vos estás haciendo un proceso de sanación vas a mirar hacia el pasado y vas a intentar reescribir esa historia donde se despiertan emociones de enojo de odio de rechazo porque alguien te hirió emocionalmente vos vas a experimentar eso pero la idea es de un proceso de sanación es transmutar esas emociones que tienen una baja vibración por decirles de alguna manera que no está mal que la sientan porque somos seres humanos o sea en este plano somos seres humanos que estamos haciendo esta experiencia permitir que estén ahí estas emociones negativas e ir transmutando la por emociones más luminosas entonces un día transmuto todo sano rodrigo ya está no va a haber ningún pensamiento negativo mire la verdad que no porque en la vida van a pasar cosas entonces tú has superado ha sanado una situación que te ha traído dolor bueno ok eso está resuelto has avanzado has dado un paso más en tu crecimiento interior hacia dentro de ti mismo porque el crecimiento interior es hacia dentro de uno mismo pero surgen otros problemas de pronto alguien hizo algo inconveniente entonces tú te fastidias de pronto te acuerdas de algo negativo que el que ocurrió hace muchos años que no viene a cuento porque lo está recordando y tampoco es algo muy importante pero te da tristeza porque en ese momento alguien te rechazó entonces porque me viene la tristeza si estoy haciendo un proceso de sanación si yo estoy intentando brillar estar en la mejor versión de mí mismo porque sos un ser humano lo mismo que yo comprendo que hay mucha información al respecto de todo esto no entonces a veces las personas que trabajan este mismo camino que yo a veces le transmiten a las personas una falsa idea de una falsa creencia de que todo va a estar bien todo el día y vas a tener todo el tiempo pensamientos luminosos y vas a estar en un estado de frecuencia todo el tiempo altísimo y yo te digo que eso no es cierto y es fácil de verificar en la realidad y que no está mal tener de pronto un poco de pensamiento negativo o de pronto tú te enojas o aparecen emociones con las cuales de tú tú estás como peleado no no quiero sentir estas emociones y de pronto amarece la emoción de la tristeza y todo lo que trae la tristeza el rechazo eso te lleva a un estado mental y energético en el momento de baja vibra y eso está mal no eso viene a enseñarte viene a mostrarte sobre lo que hay que trabajar pero si vos trabajas sobre eso evoluciona no significa que no suceda otra cosa el día de mañana o dentro de una hora porque somos seres humanos vos salís manejas el carro chocas el carro te vas a enojar no es que vas a sonreír y vas a estar en la plenitud como si fueras un buda flotando digamos en el aire no sos un ser humano te va a enojar te vas a fastidiar vas a decir la persona fue imprudente o yo fui imprudente la cuestión es que tuvimos un accidente hay que llevar al mecánico el auto hay que cobrarle al seguro y si el seguro no me paga voy a perder dinero la otra persona te habla con mal humor y por ahí vos respondes con mal humor porque sos un ser humano simplemente eso simplemente y grandiosamente eso no estoy diciendo que somos sólo eso no por eso empecé explicando que somos espíritu somos energía somos conciencia infinita somos presencia divina que se yo como usted le quiera decir que estamos haciendo una experiencia humana y adoptamos un cuerpo una historia un guión determinados ancestros de ser determinadas misiones para desarrollar y nos van a acontecer momentos que no están en sintonía con nuestro deseo así como va a haber momentos que van a parecer más amoroso más armoniosos entonces la idea es hacer crecer esos momentos positivos pero también entender que es parte de nuestro crecimiento estar y aceptar los momentos o las situaciones que son desagradables aceptar no significa resignarse pero aceptar ok me está pasando esto me enoje pero porque me enoje no voy a creer que algo mal está en mí y que de pronto he retrocedido o que hay algo normal si yo he hecho un proceso de sanación un proceso de crecimiento interior lo único que está demostrando es que es de que estás haciendo la experiencia humana y te enojaste entonces hay que tomarse el trabajo de desenojarse conectar pero no se puede vivir todo el día en el pensamiento positivo porque eso es una falacia eso no es real eso no es real cuanto más pensamiento positivo siempre probablemente este es mejor en la vida pero el pensamiento negativo los recuerdos que provocan dolor las emociones en esa sintonía o los eventos que ocurran en nuestra realidad están para enseñarnos si son desagradables o nos quieren están para explicarnos qué hacemos en este mundo como 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 estamos yendo por el camino en donde nos falta reforzar el aprendizaje o sea intentar pensar todo lo que nos ocurre en términos de aceptarlo de estar en paz de fluir bien un pensamiento negativo a tu mente en este momento el pensamiento no se va a instalar seis meses seguramente a los minutos a los segundos en general se va si nos obsesionamos yo entiendo el malestar que eso puede causar pero una obsesión nos está mostrando algo de nosotros mismos que tenemos que sanar si decimos estoy atrapado en la obsesión sobre un pensamiento por ejemplo mi ex no vuelve más no me ama más me rechaza y estoy hace seis meses así rodrigo bueno ok es desagradable es incómodo eso no significa que usted no sea luz no sea una persona espiritual y no esté haciendo su propio proceso de crecimiento lo que pasa que bueno aparece un síntoma muy incómodo que es la obsesión que viene a enseñarte sobre qué cosa tú tienes que purificar de tu mente y de pronto tú haces ese trabajo de purificación de perdón de limpieza y dice ya está rodrigo gracias usted me ayudó soy otra nueva soy una persona nueva ok te vas para tu casa y camino a tu casa dices pero este hombre me hizo esto me hizo lo otro y se burló de mí se rió en las redes sociales y otra vez viene la obsesión entonces no me sale entonces está mal entonces me siento que soy una tonta me baja la autoestima me deprimo no es parte del proceso de sanación lo importante es aprender a estar en paz y aceptar ok me pasa esto hice un proceso de sanación y sin embargo viene la imagen de él tengo que aprender a estar en paz porque lo que te incomoda de ti mismo los pensamientos que incomoda vienen a enseñarle sobre uno mismo qué cosa que tenés que aprender a estar en paz y aprender a estar en paz es fácil decirlo no porque del otro lado usted dirá y rodrigo usted lo dice fácil claro pero yo pasé mis propias situaciones en donde me costó perdonar y me costó el aprendizaje de estar en paz pero cuando uno digamos sigue adelante y entiende que la vida en la vida van a fluir pensamientos que están en sintonía con tu deseo pensamientos que no pensamientos más luminosos más cargado de la energía del amor pensamiento más cargado de la energía del ego a veces lo que vos deseas no es tan luminoso como vos crees y sin embargo los pensamientos tienen que ver con tu deseo pero resulta que tu deseo es muy egoico y eso va a generar situaciones muy egoicas muy complicadas muy jodidas y eso te va a enseñar sobre ti mismo sobre ti misma entonces hay que hay que pensar las cosas con mayor amplitud no se trata solo si vos venís pensando casi todo el día de manera negativa yo te digo que no puede ser cierto o sea uno no piensa y funciona solo a lo largo del día todo el día 100% de emociones pensamientos tóxicos negativos hay luz también porque tú eres luz lo que pasa que no lo sabemos reconocer o nos quedamos con con una con una parte de lo que pensamos con la más negativa y decimos pensamos todo negativo todo fue malo y rodrigo todo en mi mente estuvo mal entonces me siento mal me baja la autoestima me deprimoní tampoco todo puede todo todo puede ser como si tú fueras un buda realizado todo pensamiento luminoso positivo porque quizá te falta poner los pies sobre la tierra y entender si no la vida te lo va a enseñar tu propio proceso de aprendizaje te lo va a enseñar que tú puedes estar haciendo un trabajo de crecimiento interior de limpieza de chacras y puede aparecer un pensamiento o varios lo importante es que ese entender que esos pensamientos vienen a iluminarte a enseñarte sobre ti mismo soltalos no te aferres emocionalmente si te aferras paciencia aceptate como sos porque eso es parte de aprender a amarse no vos querés hacer el trabajo de crecimiento interior entonces amate amate así como sos vino un pensamiento y me obsesioné media hora amate acepta te entende que estás transcurriendo esta experiencia y que no está mal y que no está mal lo que pasa que hay mucho positivismo tóxico en los vídeos de youtube en muchas personas que trabajan la autoayuda haciéndoles creer a la gente que solamente con el pensamiento negativo y cuanto más lo incremente vas a resolver todos los problemas tu vida va a ir sobre carriles y claro te va a ayudar muchísimo pero hay que entender que parte de la experiencia humana es que ocurran cosas en nuestro entorno en nuestra mente en pensamiento en las emociones que nos van a incomodar y para qué nos incomodan para sacarnos de la zona de confort de comodidad de no querer hacer nada entonces no está mal que aparezcan pensamientos negativos o emociones negativas no se sienta culpable si usted está en un proceso mágico de crecimiento interior o ya siente que superó a alguien no que sanó una relación tóxica y sigue su vida y todo va bien y de pronto usted dice pero empecé a pensar otra vez en mi ex en todo lo que me hizo y me siento mal conmigo mismo me siento un tonto es parte de la experiencia humana no nada de malo no tiene nada de malo es parte de la experiencia humana eso que te incomoda viene a enseñarte si vos querés completar porque se ve que falta completarlo en esto tu trabajo de sanación si vos querés completarlo y creías que lo habías completado te está faltando que te aceptes que aprendas a estar en paz con estos pensamientos negativos y que te ames y que en este momento te des amor te des amor y digas bueno a ver me amo y qué va a ser me pasa esto que me obsesionó con tal persona con tal situación es parte de la experiencia que yo tengo que hacer en este plano hay momentos para todos si muere una persona trascendente en tu vida tú vas a llorar te vas a poner triste no se puede estar feliz artificialmente frente a la pérdida a la muerte de una persona amada frente a una gran desilusión eso es una tontería entonces hay que entender que hay un tiempo para todo hay un tiempo para reír hay un tiempo para llorar hay un tiempo de abundancia y un tiempo de vacas flacas como en la como dice la biblia en el antiguo egipto siete años de vacas flacas siete años de vacas gordas prosperidad y pobreza carencia y es parte de la experiencia humana no no pueden abordar de una manera infantil todo esto y decir bueno no voy a tener más problemas ningún pensamiento negativo voy a ser un ser iluminado mira estás haciendo una experiencia humana y te van a pasar cosas y hay que aceptarlas y hay que aceptar la la debilidad propia que tenemos los seres humanos las obsesiones los pensamientos que que de pronto tienen esa vibración baja que no nos gusta que no nos hacen bien y está todo bien y en realidad está todo bien lo que pasa es lo que tiene que que pasar entonces aprendamos a estar en paz porque todo eso viene a enseñarnos sobre nosotros mismos al menos ese es mi punto de vista espero que sea de utilidad